... Hay que decir que esto se dio en el marco de la celebración del Día de la Patria en el 25 y 26 de mayo, teniendo como referencia también a lo que fue el desfile cívico-militar que congregó a alrededor de 30.000 personas en la ciudad capital y que ese derrame de público se volcó masivamente a lo que fue la Expo Sabores Compagé, donde el gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo organizó esta feria y fue totalmente un éxito. Más de 170 expositores de toda la provincia de distintos rubros, no solo el gastronómico, también hubo exposición de vinos, cerveza artesanal, comida típica, espacio para chicos, juegos. La verdad que fue un par de jornadas muy alentadoras y muy agradables aquí en la ciudad de Corrientes. Esto también permitió que la gente, además de exhibir y de exponer sus productos, tengan un contacto directo con el público, una venta directa donde ellos pudieron llegar al público directo y hacer una venta y bueno, de esa manera también potenciar un poco esto que tiene que ver con generar un mano de obra al público de Corrientes. Seguramente que vamos a tener otra visibilidad a partir de la presencia de Mariano Pelufo, un referente en lo que tiene que ver con la gastronomía, los productos típicos y artesanales que tiene la República Argentina y en este caso visitando nuestra feria, prometiendo también que en un futuro próximo se va a estar dando cita en la provincia de Corrientes porque hay que decir que esto es una feria itinerante que va a ir recorriendo la provincia de Corrientes y seguramente que el año que viene vamos a estar nuevamente acompañándolos desde estas cámaras. Decimos que Corrientes tiene payé porque tiene un embrujo especial, un encanto particular, eso que te hace volver, te hace enamorar de Corrientes, de su gente, de sus sabores en este caso y eso es lo que te hace volver a Corrientes, por eso decimos que Corrientes tiene payé.